El rector de la UNAM, Enrique Graue, seguirá el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador y se bajará el salario, en la misma cantidad que el presidente ha regresado a la tesorería, 27%, a partir de la primera quincena de enero de 2019. Esto sucederá a partir de primera quincena de enero. Durante la reunión de la ANU y es con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el rector dijo que disminuirá el monto de su salario. El rector de la UNAM a partir de la primera quincena de enero, hará exactamente lo propio. Mi compromiso, añadió, está en la defensa de los salarios de los universitarios, pero una muestra de que tiene que ser así, de que tenemos que tener una mayor austeridad, lo haré con lo correspondiente en mi salario como rector, refrendó, nos sumaremos a la austeridad republicana, sumarnos al compromiso de austeridad republicana y que el presidente ha puesto él. Ejemplo, en enero se presentará el diseño, los compromisos de austeridad de la UNAM y todos los ahorros que estos provengan van a beneficiar a los programas sustantivos de las universidades. Respecto al anuncio de no recortar recursos a la UNAM, Enrique Graue destacó que es, es momento para celebrar que el presidente haya reconocido un error, un error perfectamente entendible, que haya honrado lo que quedó hacia las universidades, estamos muy satisfechos con la decisión, reconoció que AMLO aceptó su error, reconocer y celebrar la decisión, de corregir el rumbo, de realizar ajustes, de aceptar que existía un error en la presentación del presupuesto de egresos y la disposición para que esto no suceda y tengamos el presupuesto que debiéramos tener, sin reducciones y considerando el factor inflacionario, para la UNAM esto representa el poder cumplir con sus obligaciones contractuales y de prestación de servicios y suministros de bienes para investigación y la educación. La declaración de ayer fue para nosotros de una gran trascendencia, finalizó, director de IPN también se reducirá su sueldo el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas también reducirá su sueldo de 106.000 pesos mensuales a 92.000 a partir de enero. Siguiendo el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, actualmente estoy ganando 106.000 pesos libres mensuales, en la propuesta de reducción de salario son 92.000 pesos, la diferencia será reintegra, si es menor al salario del presidente López Obrador, ¿por qué devolver? Su propuesta es reducirse 92.000 pesos porque en el tabulador del presupuesto de egresos de la federación, hay un intervalo que un director general debe ganar entre 89.000 y 96.000, y considerando el rango que tengo por eso considero que son 92.000 pesos. Entrevistado en la Cámara de Diputados, declaró que, mi sueldo actual está ligeramente abajo que el del presidente de la República, aunque creo que será poco más que eso, a partir de enero su sueldo cambiará, en mi cheque mensual aparece, sumando las dos quincenas 106.000 pesos y mi sueldo a partir de enero en la suma de las dos quincenas, será de 92.000 pesos, refrendó, explicó que, si hay una política de austeridad, el ejemplo en el IPN la tiene que poner el director general, el celular yo lo voy a pagar, el chofer solamente para traslados oficiales, no para ir a casa, yo manejo, si le pido austeridad a la comunidad, el ejemplo tiene que ser del director, si de esa manera los puedo motivar a economizar en gastos donde no son necesarios, finalizó. ¡Gracias!